... Bienvenidos señores, nueva edición de Esta Actualidad por causas extraordinarias y esperemos que no vuelvan a repetirse. No pudimos realizar el programa la semana pasada. Se nos ha acumulado la información, si era muy relevante en el plano nacional a raíz de las elecciones americanas, pues imagínense lo candente de la información que hoy vamos a tratar en el programa. Les prometemos compensar, exprimir estas dos próximas horas, analizando todo lo que ha tenido que ver con esos comicios en Estados Unidos y también lo que se ha venido recogiendo en actualidad aquí en nuestro país. Y si lo vamos a hacer con este equipazo que hoy saludamos, hoy de derecha e izquierda, por ejemplo, César García de la Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido. José María Ruiz, un placer, como siempre. Julián Bejarano, encantada. A mi izquierda y no por identificación alguna, que pura casualidad. Me siento orgulloso y buenas noches. Ignacio Andarias, ¿cómo estás? Bienvenido. Y Jesús García Verdugo, un placer. Muchas gracias. Señores, bienvenidos también a ustedes de nuevo y vamos directamente a lo que es la noticia a nivel mundial, no solamente en el plano internacional. Tenemos presidente incluso ya fuera de los Estados Unidos, dicen que es el gobernante con mayor incidencia e influencia, poder en el mundo. ¿Cómo se vivieron esas elecciones en Estados Unidos? Pues fíjense, ya la prensa durante los días previos estaba que ardía. El duelo que tiene al mundo en vilo, titulaban algunos medios internacionales, porque efectivamente hasta el último instante se estuvieron disputando los escaños, los últimos votos. En algunos estados casi no había diferencia. Lo cierto es que en los que eran más determinantes las cosas no estaban claras. ¿Sorpresa o no? Luego analizaremos con nuestros compañeros. Lo que sí es cierto es que el resultado de Donald Trump se impuso. Estas fueron las portadas que lo dijeron todo durante las horas siguientes. Estados Unidos pinta su futuro con escepticismo. Ya les aviso que todos los titulares son duros. El diario El País, aquí en España, Estados Unidos cae en manos del populismo agresivo de Trump. El mundo, Trump y Clinton se disputan la presidencia en un puñado de votos. La razón, estados populistas de América. La vanguardia Trump levanta el muro. La imagen era también digna de ver. Resultados definitivos. Pues Clinton se quedó en los 232 escaños frente a los 306 que llegó a alcanzar Donald Trump. Pero estas elecciones han marcado también una diferencia. Y es que no solamente han sido las más seguidas en cuanto a participación en las urnas americanas, sino que a nivel mundial e internacional en Internet, a través de los medios online, de las redes sociales, también hemos asistido a las elecciones vividas con mayor intensidad. El candidato republicano Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos, tras una intensa campaña electoral. Trump contra Clinton en unas elecciones que pasarán a la historia. Y uno de los motivos de esto ha sido Internet. A estas elecciones se les ha apodado las Twitter Elección, porque cada paso que se daba en la campaña jugaba un rol esencial en la red social, gracias a los tuits de los votantes, de los candidatos y de los periodistas. Más de mil millones de tuits relacionados con las elecciones, contabilizados desde el comienzo de los debates en agosto del pasado año. Los tres tuits más retuiteados de Clinton y Trump han sido estos. En concreto, el tuit de Clinton en el que pedía Trump que borrara su cuenta fue el más retuiteado de estas elecciones. Las herramientas de streaming en vivo también han sido muy utilizadas. Y es que para las elecciones de este 8 de noviembre, Facebook, Snapchat, Google, Twitter y YouTube han ofrecido en directo el minuto a minuto de las votaciones y comparecencias. Ahora que Donald Trump ha ganado, Barack Obama tendrá que abandonar la Casa Blanca y con ello empezará la transacción también de las redes sociales oficiales del presidente. Y avanzamos siguiendo también la prensa en los días posteriores a estas elecciones. Titulaba si el país Obama y Clinton invocan la democracia ante Trump. Trump sacude al mundo, era la frase para la vanguardia. A veces Estados Unidos tira de patriotismo y democracia para asumir la era Trump. Y para la razón, nuevo desorden mundial. Aquí ven casi una opinión al unísono con respecto a las reacciones y valoraciones del resultado de estas elecciones americanas. Las apuestas en el mundo entero yo creo que eran bastante distintas al resultado que se ha obtenido. Los medios americanos estaban volcados en apoyo. Me refiero a los medios audiovisuales. Con Clinton, incluso también artistas muy famosos y políticos muy reconocidos en este país se han acercado a hacer sus diferentes posicionamientos. Luego vamos a analizar hasta qué punto han podido o no influir. Pero quizás, compañeros, el que efectivamente se hayan convertido en una ciberelección, ¿han podido influir o ha podido influir en lo que muchos han considerado el resultado más improbable? ¿A vosotros os ha sorprendido la victoria de Trump? Bueno, es una derrota de precisamente los lobbies tradicionales con más poder. El cuarto poder clásico, por ejemplo, de los medios de comunicación ha estado enteramente volcado en apoyar a la candidata Clinton y en destrozar fundamentalmente, especialmente en cuestiones muy superficiales, en mensajes muy banales, al candidato Trump. Pero hoy en día Internet ha supuesto una revolución a la hora de enterarse y a la hora de trasladar mensajes políticos. Y sin duda, este resultado posiblemente hace ocho años hubiera sido distinto. Los has tildado tú de mensajes, concretamente creo que los calificativos han sido superficiales. Ahí sí estoy de acuerdo, poco relevantes, quizá no, porque han tenido mucho calado. Los comentaristas dentro y fuera de nuestro país han sido realmente críticos. Con este resultado hemos leído la prensa para intentar objetivizar al máximo y todos coinciden en que también en Estados Unidos, quizá la nación última en la que nos lo podíamos esperar, se ha producido el famoso cambio mundial del que se habla. Hay algunos que se aventuran a hablar de la entrada del populismo en Estados Unidos. ¿Creéis que Trump y su figura, su programa polémico en muchos apartados, yo creo que esta es una cuestión innegable, aunque ahora ya esté siendo mucho más flexible y esté moderando sus discursos, el programa era muy agresivo. ¿Lo consideráis equiparable a los populismos de otros países europeos? Y quizá nos vienen a la mente muchos, entre ellos España. Yo creo que no tiene nada que ver con el populismo al que estamos acostumbrados, me refiero a Latinoamérica, incluso al que en España provoca Podemos. Yo he trabajado, como sabéis, para tres compañías americanas, durante muchos años he viajado allá a los Estados Unidos, conozco perfectamente el edificio Trump de la Quinta Avenida, es un sitio increíblemente hecho a medida de este hombre, maravilloso, es un sitio precioso, por cierto. Y sobre todo a mí me une con Trump, porque en mi círculo interno yo era más pro-Trump que pro-Clinton, no me gusta nada la mujer de... ¿Pero era por descarte o por favoritismo hacia la figura? No, me produce simpatía, no conocía al personaje tan en profundidad como ahora nos han dado los medios, pero me parecía un tipo más simpático, quizá cruel en sus argumentos en algunas ocasiones, pero por otra parte es lo que muchos pensamos. Sí, pero aquí no suena todo esto, a mí me parece muy peligroso cuando alguien argumenta su posicionamiento político en que le supone mayor empatía, mayor simpatía. No olvidemos que el perfil es un señor que proviene de la televisión, sin ningún bagaje político, sin ninguna experiencia a nivel de gobierno. Permíteme, me produce simpatía porque además se me parece muchísimo a un presidente que a mí me parece que fue un gran presidente de los Estados Unidos, que era Ronald Reagan, tiene muchísimas cosas en común, como por ejemplo, defende la vida, no es pro-abortista, como era Clinton, como es la Clinton, la mujer del expresidente Clinton, la secretaria de Estado. Me parece que para mí eso es definitivo. En el 86 firmó la ley de armas de fuego y protección de la propiedad privada con Reagan y él quiere seguir con ese sistema, es decir, las empresas armamentísticas estarán encantadas con él, pero por otra parte, yo digo siempre lo mismo, ellos tienen un presupuesto de armas que es el doble que tiene el resto del mundo. Perdón, Julián, porque es que estás tocando muchos temas que yo creo que merece la pena parcializar e ir abordando poquito a poco. Tú has hecho alusión a ciertas políticas sociales que yo puedo entender que suscitaran o filias o fobias con respecto a la figura de Clinton, pero, por ejemplo, habéis ponderado las políticas, vamos a empezar por las económicas. Tú has hecho alusión a las militares y a las territoriales internacionales más puntualmente con respecto a la inmigración. En el caso de Trump ha habido mensajes muy duros. La familia, el apoyo a la familia. Sí, bueno, pero eso dentro de políticas sociales. Bien, en cuanto a la figura en general de Donald Trump. Por lo que yo he podido ver en la presa española, y mi información viene fundamentalmente a través de los medios de comunicación españoles, yo no veo que se haga una crítica al contenido del programa de Trump. Yo lo que veo es que si dijo de las mujeres no sé qué, que si ha dicho no sé cuánto del hispano, que si no... Son críticas que vienen a ser, como decías antes Jesús, sobre cuestiones superficiales. Pero la enorme crítica que se ha suscitado en Estados Unidos y en Europa contra Trump, donde los grandes medios de comunicación y los grandes grupos empresariales, Bill Gates, no solamente es una cuestión de un actor o de una cantante, sino también grandes grupos empresariales que se ha posicionado en contra de Trump, realmente hay una cuestión que es mucho más importante que se haya podido ceder en un chiste, desde luego de muy mal gusto, que a mi modo de ver eso viene a reflejar un poco la personalidad, porque sobre todo si en privado dices estas cosas, pues ahí es donde se puede ver cuál es tu tendencia. Pero yo me quiero centrar en el programa de él. Y el programa de él, sobre todo desde un punto de vista de economía internacional, donde viene a dar un palo muy severo a la globalización en defensa de la gente, como él define, de la gente estadounidense... De sus gentes, bueno, pero eso es muy política americana, yo creo que ha primado siempre en todos los gobiernos. Si hay alguna nación patriótica... Claro, tú imagínate, tú ponte en el pellejo de un descendiente o de un participante en el desembarco de la playa de Omaha, que se dejaron ahí el pellejo en dos horas dos mil hombres, que ahora te digan que has estado defendiendo el que la industria de Detroit se pueda trasladar a la otra punta del mundo para que lo que tú has intentado levantar lo esté vendiendo otro por la mitad de su precio, no solamente provocando en Detroit un detrimento económico muy importante en las clases trabajadoras y clases medias de Detroit, sino que a su vez esa fábrica se está aprovechando de las condiciones deplorables de trabajo y por eso son tan baratos la construcción en países que son externos al mundo occidental. Aquí, el otro día, yo tenía que terminar profesionalmente en un asunto que decía, bueno, y eso, para poder tener una batería de una carretilla, es necesario que usted tenga unas instalaciones específicas, pero si vale más caro la instalación que la carretilla, es que qué locura es esta. Y tienes que estar compitiendo esto con la empresa china. Claro, al final dice, bueno, pues yo cojo mi empresa y me la planto en China. Y todo el esfuerzo durante generaciones de americanos que han estado levantándose ese país, de pronto se va a esfumar porque el señor Ford, o el señor Ford, vamos, ya no existe el señor Ford, sino los accionistas de la Ford quieren ganar más dinero, yo comprendo perfectamente el programa de Trump y yo lo que quiero es una crítica a eso. Evidentemente, ya te digo, cuando a veces sus excesos verbales estaban fuera de lugar, y a lo mejor este tipo de personaje es que se cree a sí mismo, lo que es, en fin, digamos que su propia... Porque lo es, es muy mediático. Pues eso, a veces dicen, bueno, pues no sé si será su papel, o realmente que es un hombre que, mira, pues que le da por hacer esos chistes y no debería ser presidente de América. Pero, visto lo visto, cien veces antes Trump que Hillary, que es una mentirosa, es una tramposa, es una mujer que es que solamente de ver la relación con su marido dices, aquí pasa algo muy raro. Porque es vos populi todo lo que está realizando el marido, y ella es que no ha planteado, vamos, el más mínimo resquicio de estar junto a su marido. No será porque lo quiera, vamos, eso yo tengo más que dudas, ¿no? Esa mujer es una mujer solamente de verla. En la televisión, en el poco inglés que yo puedo defenderme, yo veo un Trump que está puesto en su sitio, un hombre que tiene, que defiende con, en fin, con vehemencia, convencido. En cambio, la otra es fría, es hierática, es un parece una botella de agua helada. Es que eso ya te pinta mal, ya el feeling es mal. Coincides en que entonces la clave del éxito de Trump puede ser el haber conseguido llegar desde un punto de vista más de figura personal al ciudadano americano que no a través de méritos programáticos ni... Claro, si es que tú tenías que coger la prensa americana, yo lo he estado siguiendo, ver la prensa americana los palos que le estaban dando al Trump en todas partes, en todas partes. Lo que pasa es que la gente de la calle al final dice, no, yo es que quiero a este señor y no quiero a la otra porque la otra me representa el capitalismo financiero y este señor le está diciendo, yo lo voy a defender a usted personalmente. Yo creo que ahora es fácil de hablar de quién ha ganado. Para mí, si me hubieras preguntado hace 15 días o hace una semana, te hubiera dicho que preferiría a Trump que a Hillary Clinton. Por mucho que han dicho mis compañeros antes y sobre todo porque este hombre lo que se ha atrevido a decir es las cosas que muchos pensamos y que no decimos o que muchos políticos dicen detrás de las cámaras pero luego en las cámaras no se atrevan a decir, ¿no? Y está el final que lo que está haciendo es defendiendo a Estados Unidos. Lo principal y primordial para él es Estados Unidos y los americanos con su industria, con su empleo, con su trabajo, defendiendo las fronteras, defendiendo evidentemente que antes que un emigrante está un americano y eso es una cosa que es muy lógica y eso lo han entendido incluso los propios inmigrantes que ya son americanos porque este hombre ha triunfado porque ha habido 20 millones de inmigrantes ya americanos que le han votado. ¿Por qué? Muy sencillo, aquí nos rasgamos las vestiduras cuando decimos que este señor o este político es un racista y tal y cual. Vamos a ver, el inmigrante que pone los pies en Europa lo que está deseando ya es que ya se cien las fronteras para que no vengan más inmigrantes. Pues esto es lo que ha pasado en Estados Unidos. Cuando él ha dicho que va a hacer una frontera en México que no creo que la haga, que va a hacer un muro no creemos que la haga porque ya de hecho ha tan veado... De hecho existe, pero bueno, en cualquier caso a lo que voy y no está hecho por él y no está hecho por él. Pero estamos en la era precisamente de derribar esos muros de la globalización, de la unión... Mira, justamente ayer fue la caída... No hablaremos de las consecuencias para el resto de países y no solamente el continente, sino Europa y España. Me gustaría decir una cosa más y es que precisamente ayer, hoy es jueves, ayer miércoles se celebraba el aniversario de la que muere Berlín, ¿no? Pero en cualquier caso lo que quiero decir es que este hombre lo que está defendiendo es la patria americana y es más, está diciendo todo el mundo nos critican, a los americanos porque vamos a la guerra, porque entramos en batallas porque nuestros soldados, como bien dice José María han caído en cualquier parte del mundo y encima nos critican que ese es el populismo malo que tenemos en España con Podemos, entre todos que ya incluso han salido con la bandera diciendo que se encontrarán contra nosotros el Trán que es lo que le importará a Podemos, ¿no? Pero en cualquier caso, a lo que voy lo que está diciendo es que si ustedes quieren que nosotros, americanos, vayamos a defender el bienestar social, el bienestar económico, el político de Europa o de Arabia o de Estados Islámicos páguenlo, páguenlo porque encima de que nosotros vamos a morir allí y ponemos nuestro armamento que sí, que yo no voy a hablar ahora o si queréis hablamos de esto también No, pero conciso porque no hemos escuchado por ejemplo a Ignacio todavía Al final, esto es lo que dice vamos a ver, primero a los americanos y luego a vosotros y hay una cosa que es muy cierta La señora Hillary Clinton en principio, sí, ha sido secretaria de Estado una secretaria más o menos aceptable tampoco, pero realmente ha estado siempre detrás de su marido ¿Le está perjudicando la estela de la presidencia de su marido? Sin ninguna duda aguantando carros y carretas yo no voy a entrar en materia ahora pero aguantando de carretas Yo he hablado desde el punto de vista político hasta qué nivel le ha podido influenciar esa estela negativa o no tan negativa que tengáis de la experiencia de la presidencia de su marido Lo poquito o mucho que esta mujer ha conseguido en política es gracias a su marido O al revés O su marido O al revés Bueno, eso es una frase eso es una frase muy típica En el caso del perfil de Hillary Clinton es más probable que ella fuera la parte intelectual y en un mundo especialmente en los 70 y 80 en un mundo de hombres necesitara lógicamente a su marido Lleva 33 años Posiblemente el lastre el lastre en sí mismo no es la figura de la gestión de Bill Clinton porque fue una administración que para aquel periodo fue cerrada correctamente O el escándalo dentro de una sociedad americana muy tradicional y conservadora Sí es cierto que ella tiene su propia mochila y tiene una cuestión que para la mentalidad norteamericana es verdaderamente mala Se la considera por parte de la opinión pública una traidora Detalles como por un error Bueno, un error de los famosos correos electrónicos Unos correos electrónicos que no se han conseguido todavía probar e imputar Es que hay personas Hay funcionarios de los servicios secretos y del cuerpo diplomático muertos por esa negligencia Entonces eso también ha estado en el debate Lógicamente no llega con la misma intensidad para nuestros titulares europeos Pero hay otros elementos que sí que han estado dentro del debate Lógicamente los estados que tienen una tradición republicana y es toda la franja central de los Estados Unidos han venido votando tradicionalmente republicano son de valores cristianos por lo tanto el afianzar en ese discurso no hacía nada más que afianzar ya una hegemonía republicana pero donde se da el matí de diferencias en dos aspectos Cierto lo que decía César el inmigrante que ya está consolidado prefiere que la inmigración sea muy sosegada y muy pausada A ver brevemente todos os ruego por favor escuchar también a Ignacio El elemento fundamentalísimo es todos aquellos trabajadores que estaban identificados tradicionalmente con el partido demócrata porque se consideraban trabajadores han sufrido en este periodo de ocho años un proceso de deterioro tan alto que les ha llevado a cambiar totalmente su posicionamiento Seguramente va todo por ajustar la soberanía nacional reivindicar la frente a la globalización económica Ignacio tu opinión veo que todos os postuláis muy pro Trump pero veo que desde un análisis y además me parece muy objetivo de ciudadano americano es decir posicionándoos en la piel de cualquier ciudadano americano que es el que ha ejercido en definitiva su derecho a voto y ojalá quizá todos lo hicieran desde su condición de nación a la que pertenezcan pero luego quizá deberíamos hacer también otra reflexión desde fuera hasta qué punto puede derivar y cómo puede influenciar la elección de Trump al resto de países a esa apertura más global al resto de continentes a Europa y especialmente a nuestro país de momento como una de las primeras reacciones que hemos vivido ya lo sabéis a nivel económico es una caída global de las bolsas se teme también que en políticas ponemos a lo mismo internacionales inmigración económicas y demás haya repercusiones serias luego vamos a entrar ahí pero de momento Ignacio que ya me están pidiendo palabra por favor tu opinión global para mí ha sido una sorpresa el que haya ganado Ronald Trump fundamentalmente por la información tan sesgada y tan mediatizada que ha existido en el resto del mundo lo único que ocurre que la política americana no tiene nada que ver con la política del resto de Europa ni del resto del mundo aquí hay que respetar la legitimidad de las elecciones con el resultado de salir Ronald Trump pero creo que más que en sí de un éxito por parte de Trump ha sido pues la política que ha llevado a cabo Obama durante los ocho años que ha gobernado ha sido el resultado es decir el pueblo americano como digamos ha castigado la política que ha llevado Obama donde se ha quedado en la mitad del camino llámese en el tema de la sanidad llámese en los emigrantes llámese en el tema de los tratados internacionales de comercio quizá también en España ha sido un poco también elección hay quien ha llegado a hablar de voto de castigo también en Estados Unidos al gobierno anterior si en realidad hombre yo hay una cuestión que también te choca es decir que una persona que supuestamente bueno no supuestamente va a ser el presidente de la primera nación del mundo es decir que haya puesto de manifiesto la no creencia la no confianza en el propio sistema democrático se le vote a este señor este señor dijo en esta situación que decir que son banales y que son circunstanciales creo que es una cosa muy seria diciendo que si él perdiese si él perdiese si hubiera perdido no hubiera aceptado el resultado lógicamente te choca que el pueblo vote a una persona que está delegitimando ese ejercicio del Estado de Derecho que me parece que me parece que me parece que me parece esto no es un cuestión un momento un momento un momento para mí para mí esto no es una cuestión de populismo es decir para mí el problema que en Estados Unidos las elecciones son presidenciales aquí no hay partidos políticos aquí hay un grupo de gente que apoya invierte el dinero en esa gente y después esa gente tendrá que repartir sino con el invertido que aquí en España no existe ni en el resto de Europa aquí hay partidos aquí no hay partidos ahí es un señor que va con su dinero porque habéis tenido que los propios compromisarios los propios senadores que no han dicho no queremos a ti como candidato y este señor a pesar de todo porque lleva una trayectoria este señor no es una persona que haya aparecido en donde usted lleva muchísimo tiempo queriendo ser presidente eso ha sido su culmen pero este señor a lo largo de su vida política no su política social no no política no él no ha tenido vida política eso sí su vida social su vida social y su vida y su vida y su vida es una persona donde a la mujer le paga menos que a los hombres donde existe una mayor desigualdad donde lógicamente es decir hay un abuso por completo del ejercicio del derecho empresarial sobre el resto de los trabajadores una persona que ha estado en bancarrota donde presume que está engañando que está engañando Hacienda así una serie de cosas es decir en realidad te choca te choca es decir que a mí me ha parecido bien como figura es decir pero voy a repetirte que para mí esta persona no me representa esa situación de lo que en realidad quiere el pueblo americano lógicamente lo ha matado por supuesto hay que aceptarlo por favor vamos ahora sí incidencias en el resto del mundo porque efectivamente estamos hablando de un gobernante que puede llegar a ejercer su poder tanto o más fuera de Estados Unidos que en su propia nación ¿cómo puede afectar esto a Europa y concretamente a España en todos los terrenos pero hombre principalmente pensamos todos en el económico como una de las principales reacciones que ya hemos sufrido somos una nación privilegiada con respecto a la relación con Estados Unidos históricamente somos el noveno país en importaciones desde los Estados Unidos somos un país que le vendemos a los Estados Unidos menos 11.000 millones y ellos nos venden a nosotros 12.000 somos un socio privilegiado tenemos una relación con ellos ¿vamos a mantener esa categoría? absolutamente sí porque tenemos dos bases que son morón de la frontera y rota que son estratégicamente de las más importantes para el mantenimiento de la sexta flota ¿y por qué entonces la caída bursátil? no pasa nada la caída bursátil es simplemente producto igual que cuando sale aquí promesas incumplidas ¿cuántas hay aquí? durante la campaña de la semana ¿cuántas cosas hemos oído que luego no van a cumplir? aceptar determinadas cosas porque hay una reiteración y ya se consideren normales también me da un segundo estoy absolutamente en contra de todos de un montón de tertulianos de televisiones nacionales de televisiones de radios que todo el mundo ha ido en contra sabiendo o creyendo saber que iban a acertar con el postulado a favor de Clinton y todos han sido absolutamente derrotados todos no intereconomía ha puesto desde el principio y yo quiero ser justa por Trump intereconomía César y yo hemos estado pro Clinton o sea pro Trump pero por otra parte volviendo al tema al tema económico el tema económico se notó el primer día que cuando cambió el discurso de inauguración de su mandato ya fue un discurso medido fue un discurso dócil fue un discurso ya con asesores externos es decir un discurso donde el propio Obama dijo ahora somos todos un equipo que eso me gustó muchísimo no siendo un presidente de mi devoción yo creo que no va a pasar nada sino todo lo contrario somos un socio estratégico de los Estados Unidos muy importante lo seguiremos siendo y lo que quieren ellos simplemente es oye poner algo vosotros que yo pongo los muertos pongo el dinero pongo los tanques pongo los aviones poner vosotros algo tío nosotros ponemos publicidad en este instante tan solo unos minutos y volvemos enseguida continuamos analizando elecciones americanas y ya en nuestro país también hay novedades a raíz de la investidura ya por fin de Mariano Rajoy hasta ahora Música Música Música